La obra del papel moneda, que está construida con billetes triturados, con virutas, entonces cuando salió el euro, hablé con el Banco de España para ver si podía obtener una cantidad de material para cada billete, porque entonces para mí también hay esa relación con la pintura, en ese caso con el monocromo, pero que es un monocromo con una carga conceptual importante, ya no es la pintura sino que es dinero, y cómo ese dinero se revaloriza, otra vez, por el hecho de pasar a ser una obra de arte, y viene también de las obras en las que había utilizado el polvo atmosférico, los restos de la ropa en la secadora, o sea, pensar en una serie de materiales que ya no tienen valor, pero que si los pones en un contexto determinado lo pueden volver a tener, que es el caso del arte. De hecho toda la pintura es eso, o sea, la pintura es un material vulgar, pero que convertido en pintura, en cuadro, puede valer millones, si hablamos de según quién.